Muy buenas tardes compañeros en el estudio, muy buenas tardes a toda la amable audiencia que está a través de enlace de noticias en estos momentos. Me encuentro en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, quien ha presentado un informe ante Barranca Bermeja y ante la CIDH de lo que ha sido en el marco de la protesta social en Barranca Bermeja. Pero para ampliar esta información tenemos al director general de esta corporación, Iván Madero, quien nos cantará de esto. Iván, en resumidas cuentas, ¿cuáles son las peticiones que se está realizando en estos momentos ante la CIDH? Bueno, ante la CIDH hicimos entrega de un informe donde da cuenta de los diferentes hechos que afectaron la integridad física y mental de la población que se manifestó y marchó en el marco de la protesta social. Igualmente hicimos unas solicitudes de investigación frente a estos graves hechos de investigación a los agentes del Estado, integrados en la policía y en los organismos de seguridad del Estado. Igualmente a los funcionarios públicos del ente territorial en Barranca Bermeja, que en el marco de la protesta debieron generar garantías a la misma como tal. Igualmente en este mismo informe que se le entregó a la CIDH en el marco de su visita en los primeros días de junio, vamos a hacer entrega formal ante la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, donde le solicitamos tres peticiones. La primera es que el alcalde haga un pronunciamiento público frente a las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta social. La segunda es que el alcalde solicite el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación para que se realice una investigación frente a estos graves hechos que violaron los derechos humanos, los derechos fundamentales, el derecho a la protesta social en Barranca Bermeja. Igualmente el tercero es pedirle que radique una denuncia formal frente a estos graves hechos ante la Fiscalía General de la Nación. Iván, se conoció que dos delegados arribarán hasta Barranca Bermeja. ¿Qué día y a qué horas estarán acá? Bueno, no es Credos quien debe hacer esos anuncios, es el Comité Distrital de Paro. Lo que sabemos es que hay una delegación de alrededor de 40 personas, una delegación internacional que arribó a Colombia en días anteriores y que se van a distribuir por todo el país documentando y registrando las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta social, en el marco del paro. Y que el Comité Distrital de Paro ha solicitado que uno de estos delegados de esta gran comisión pues llegue a Barranca Bermeja. Estamos a la espera de esa delegación y que ya el Comité Distrital de Paro dará pues su rada de prensa y publicará la presencia de los delegados internacionales acá en Barranca Bermeja. Gracias Iván por acompañarnos en esta emisión. Yo pues los dejo en estos momentos. Esta información la ampliaremos en la emisión de las 6 de la tarde sobre todo lo que ha sido estas violaciones, los derechos humanos en Barranca Bermeja. Sigan ustedes con más información en estudio.